Un Día Histórico Hola amigos, bienvenidos a Un Día Histórico. El título para hoy es Hazaña en Sudáfrica. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11.19 Si hubo un día histórico, ese sin duda fue el 3 de diciembre de 1967. Es un día para celebrar la vida. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el equipo del cirujano Christian Bernard realizó el primer trasplante de corazón humano. En esa jornada ingresó en el hospital Gruteschur una paciente de 25 años llamada Dens Darbal, quien moriría por las heridas en su cabeza provocadas por un accidente de tránsito. El corazón de esta joven era la última esperanza de vida para Luis Washcaviz, diabético y optimista hombre, corpulento de 54 años que ya había sufrido 3 ataques cardíacos y le quedaban pocas semanas de vida. La cirugía fue llevada a cabo por 20 cirujanos a las órdenes de Barnard y duró 9 horas. Al día siguiente, tanto el médico como el paciente se hicieron famosos. Lamentablemente, 18 días después de recibir el nuevo corazón, Washcaviz falleció por una neumonía. No obstante, la operación había sido un éxito y desde entonces este tipo de trasplantes ha salvado miles de vidas. En cierta medida, somos como Luis Washcaviz. Nuestro corazón está cargado de pecado y de maldad. En nuestra mente residen pensamientos pecaminosos y nada elevadores. Es que el pecado afecta, destruye, mata. La situación es complicada. Hasta que aparece un otro cristian, es decir, Cristo, quien nos salva de todo pecado por medio de su muerte. Él es el médico de los médicos, el cirujano de los cirujanos. Puede reparar, arreglar y sanar tu corazón. Es más, anhela hacerlo. La cirugía no es fácil. Hay que eliminar el orgullo, el egoísmo y la complacencia propia. Es una lucha constante. Sin embargo, vale la pena. A diferencia de Cristian, a Cristo nunca se le ha muerto ningún paciente, espiritualmente hablando. Hoy puede ser un día histórico si oras con fe, esperas con fe y pides a Dios que cambie tu corazón, tus pensamientos y tus maquinaciones. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Un alma así, guardada en posesión por los agentes celestiales, es inexpugnable a los asaltos de Satanás. Haz de hoy tu día histórico.